El curso de San Juanino básico de toda la República Argentina donde vas a aprender palabras, frases y la fonética para hacer un verdadero sabor YARCO Adjetivo descalificativo que se utiliza para describir a una persona mal vestida o mal hablada Niña, que YARCA la Mayra, mira como se ha venido vestida Pa' colmo, es rey YARCA pa' hablar El San Juanino no dice Ay, que lindo que está el perrito Siempre dice Ay, que lindo el choco Venga, chiquito La palabra manso Adjetivo calificativo para decir que algo es rico, bueno, increíble, sorprendente Y tiene mansa casa, manso auto, hasta la mujer está allí mansa One Tres letras, un monosílabo Es la palabra que se utiliza para el disminutivo de huevón Y se puede utilizar en cualquier frase, en cualquier oración, en cualquier momento ¿En serio, Hugo? No, no te puedo creer, Hugo El San Juanino nunca dice Espérame un ratito Bueno, exactamente, está con nosotros Mauricio Nozica Además de su condición de humorista Es un ingeniero sanjuanino que dentro de poco tiempo se va a ir a vivir a Alemania Vamos a conocer de su vida Obviamente, Mauricio, es un gusto tenerte con nosotros ¿Cómo estás? Muchísimas gracias La verdad, muy bien ¿Muy bien? Y ya cuando tenía 15 años, ya hace bastantes años Empecé a hacer teatro Empecé de a poco haciendo teatro, me gustaba eso Y bueno, me di cuenta que me gustaba actuar Entonces empecé a hacer videos, pero recién los videos los empecé a hacer cuando tenía como 22 años Por ahí, que fue cuando yo tenía mi red social, pero era nada más algo familiar Lo tenía que hacer, lo tenía privado Claro, claro Y hacía videos Y el auge de esto, de los videos, del sanjuanino, todo esto ha sido reciente en realidad Hace dos años atrás Claro, empezó cuando iniciaste en Instagram, ¿no? ¿O ya lo hacías en Facebook? Ya no, lo hacía siempre en Instagram Nunca subí nada a Facebook Y bueno, tenía en Instagram Y en Alemania, una vez cuando me fui a Alemania, empecé a subir videos de situaciones que me pasaban en Alemania Pero, como te digo, para familiares y amigos nada más Entonces después, cuando regresé a Alemania, había pandemia Y en la pandemia, bueno, saqué este video que es el que vimos recién Que es el curso básico de sanjuanino y ahí explotó Tenés dos viajes a Alemania, ¿no? En dos etapas distintas, digo Primero estudiante y después ya como ingeniero Totalmente Capacitándote Sí, en la primera, como decís vos, un año estuve Estuve estudiando, una práctica profesional también hice Estuve en una empresa en dos lugares diferentes de Alemania Volví porque la beca era de un año Y luego, bueno, me recibí acá en San Juan Y quise especializar Hacé una especialización, una maestría Y conseguí esta otra beca Que es la que estoy actualmente haciendo Estoy estudiando un máster en Alemania El cual terminó este mes Claro, este mes ya te vas dentro de poco, me decías Y ya te vas y te quedaste, residís en Alemania Sí, me recibo en Alemania y bueno Ahora, como te decía, estoy desempleado, así que estoy buscando trabajo Claro, pero eso es una cuestión de Alemania Alemania le va a tener que dar trabajo Con los argentinos no, ¿eh? Claro Si estuvieras acá ya tendrías trabajo por lo menos como humorista Sí, algo tendrías Porque además esta función, este trabajo de actor Vos lo venís haciendo también desde mucho tiempo, ¿no? Sí, 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 yo comencé Siempre he estado en la Fiesta del Sol Esos fueron mis primeros escenarios Ajá La Fiesta del Sol Después teatro infantil He hecho comedia musical He estado en grupos de improvisación Todo eso obviamente son herramientas He hecho clown Que son diferentes tipos de teatro Me ha ayudado, digamos, a irme a formar como actor Pero bueno, lo que salió en este yarco Que me hago llamar yo y todo eso Fue algo muy espontáneo Algo que ni me esperaba, digamos Y salió de adentro Creo que por eso a la gente le gusta Es muy yo Bueno, y eso te iba a decir ¿Qué te dice la gente? ¿Qué siente cuando imitas al San Juanino, por ejemplo? Y hay mucha empatía para mí La gente, no recibo mucho hate Eso me gusta, me doy cuenta No mucha gente me escribe negativamente Sino como que la gente ha conectado conmigo Porque yo soy así Como que no se ofende, digamos No, no, muy poco, ¿eh? Muy poco Porque yo soy así Entonces no es como que yo tengo la mirada Desde lejos del San Juanino Claro, claro Sino que yo hablo en primera persona O sea, yo soy San Juanino Y hablas como San Juanino Y soy San Juanino Entonces, es como Eso está bueno, me parece, ¿no? Desde mi lugar Desde yo, mi persona Ajá Me puedo ridiculizar yo mismo No es que ridiculizo a alguien más De todas maneras Como vos, si bien han sido en pocas situaciones Hay gente que se ha sentado Se ha sentido, obviamente, ofendida Sí, sí, siempre hay alguien que Pero Que no le gusta, obviamente Sí, o que piensa que me estoy burlando Que lo hago de mala onda O que no piensan que es la situación Idónea para burlarme Y qué sé yo Pero no Bueno, y ante eso vos salís a explicar El tema El objetivo A veces sí Y sabés que Este último momento He decidido por directamente no No ser contestataria No, ni responder Claro Porque a veces no tiene sentido Hay gente que no le gusta Y ya está Y no le gusta Y punto Claro No tenés que seguir insistiendo Digo, el contenido no es para todo el mundo O sea, con que no lo vea suficiente Claro Ya está O sea, leo se seguí Y no miré Claro, exacto Bueno, ¿y qué dice tu familia Todo esto? Porque tu familia Se hizo la idea Del Mauri ingeniero No del Mauri cómico Sí, sí ¿Qué dice tu mamá? ¿Qué dice tus hermanos? ¿Tu familia? Mi mamá está espantada Sí Siempre me decía He visto que le has hecho video Últimamente a tu mamá Ay, si quiere morir Ahora no quiere que le hagan más un video Digo, bueno Le he prometido no subirle más nada Pero no Mi familia me apoya Desde el momento cero Siempre hubo ese miedo ¿Viste? Típica madre sanjuanina No, que vas a ser artista Que vas a vivir en la calle Típica madre Que no Que te vas a morir de hambre Haciendo teatro Yo le decía Pero vieja Le digo A mí me gusta Hacer teatro Yo voy a hacer teatro Pero me gusta también ingeniería Claro Así que voy a hacer las dos cosas ¿Entendés? Y nada Siempre hemos tenido ese Ida y vuelta ¿Viste? Con las madres que son así Pero mi familia Siempre me ha apoyado Y le encanta Siempre es el prefiltro Claro Digo, yo a mi familia Le mando los videos Se los muestro Che, te gusta Sí, dale, subilo Claro Teatro amateu Digamos O sea, no No hiciste la carrera de teatro No, no No he hecho teatro O sea, he estudiado actuación Digamos Actuación Actuación Pero no he hecho nunca la carrera Bueno, y tu etapa de estudiante de ingeniería Este Bien O sea, paralelo con el teatro ¿Cómo fue? Sí O debiste dejar Tu veta actoral Para dedicarte al estudio No Eso es lo bueno Digamos Que siempre lo he podido mantener Hacer las dos cosas al mismo tiempo No es que tengo que estudiar Y no, no, no Yo me tomaba mi tiempo La carrera no la he hecho en cinco años La he hecho como en siete, ocho Pero me he tomado el tiempo Para hacer las cosas que me gustan He podido viajar O sea, siempre me he querido, digamos Reservar mi hobby, digamos Para hacerlo con tiempo Porque es lo que me gusta también Entonces Me he dividido así Es muy raro cuando decís Un ingeniero actor Así Claro Los profesores Como que no cuajas Que hacete con peluca Bueno, pero vos sos consciente Que tu vida futuro va a depender de la ingeniería ¿No? Y por ahora sí Bien Pero en un futuro no sé, digamos Claro Ahora sí Pero si en un momento me llega a salir un trabajo Algo que yo diga Che, puedo vivir como actor Y a mí me encantaría vivir como actor Mirá vos O haciendo show, cosas así Pero bueno La realidad mía hoy Es no, digamos O sea, yo no gano siendo actor Ni haciendo lo que hago Claro Entonces bueno Me dedico al ingeniero Y en Alemania Es medio difícil esto Digo por el idioma ¿Te manejas bien con el alemán? Sí ¿Con el idioma, digo? Sí, sí, sí Ajá Sí, hace muchos años Que estudio alemán Y he estado dos años ya en Alemania Así que bueno Eso me ha permitido también muchísimo Bueno He leído por ahí En una nota que te hicieron Que tu primer viaje en Alemania Fue en una localidad En una ciudad muy chiquita Donde costaba mucho entender Que se entienda Porque hablaba muy cerrado Como un dialecto Algo así, ¿no? Sí, sí, sí De hecho ahora vivo en la misma parte Ajá Y no, es imposible Uno piensa que aprendió algo de alemán Hasta que llega Claro Al sur de Alemania Y te hablan un dialecto Que vas a decir ¿Qué me están diciendo? Es como un San Juaninich Pero al tercer nivel Entonces es como ¿Y es difícil el alemán? Sí Es difícil entenderlo Sí No, es aprenderlo Es un idioma muy complejo Yo siempre digo Yo puedo hablar alemán Puedo tener una charla en alemán Pero Yo sé que nunca voy a poder hablar alemán perfecto No es como el inglés Que uno puede Claro Es muy difícil Pero te entienden sin problema Sí Te haces entender sin problema Yo me hago entender Entiendo sin problema O sea Trabajo en alemán Yo he estudiado en alemán O sea La maestría ha sido todo en alemán He hecho mi tesis en alemán Bien O sea Así que sí Ya por algún lado me ha entrado el idioma Pero igual es En algún momento también necesitabas un castellano Y un argentino cerca O un español cerca Olvídate Es una necesidad que tengo A veces Escuchar un poco de español Hablar con alguien A veces estoy sobrecargado Llego a mi casa con dolor de cabeza No quiero escuchar más un alemán Y nada Voy y le telefoneo a alguien Le hablo a alguien Claro Para Nada Para descargar un poco La tensión del idioma Bueno ¿Dónde naciste? ¿De dónde sos? Acá en la capital de San Juan Nací en Sivadavia En el barrio Arambur ¿Ah, en el Arambur? En el Arambur Soy de Rivadavia O sea Nací en Rivadavia Pero a los cinco años Me mudé a Santa Lucía Así que yo siempre digo Que soy Soy santaluceño en realidad Porque me he criado en Santa Lucía Claro Pero soy nacido en Rivadavia Bueno, y que La zona que te tira más es Santa Lucía Porque es donde pasaste Sí, sí Yo he ido a la escuela ahí A la parroquial de Santa Lucía Tengo mis amigos en Santa Lucía La gente del barrio Bueno, y ¿Cómo se puede describir tu infancia? ¿Fue feliz? ¿Fuiste feliz? Sí Sí Tuve una infancia muy feliz En la infancia mía Bueno, mi papá murió Muy de chico Pero Bueno, tengo un papá putativo Un papá del cariño Que ha estado todos estos años también Pero siempre Con mis hermanos súper unidos Yo tengo hermanos Cuatro hermanos somos Y son todos más grandes que yo Tienen diez años Once años más grandes que yo Así que han sido como También un poco padres míos Cuando yo era chico Claro Porque yo te cuento esto Mi papá se murió cuando yo tenía un año O sea que yo no tengo recuerdos en realidad No, no, claro Pero la infancia mía ha sido La verdad muy linda Amigos, diversión ¿No te faltó nunca tu papá? ¿No sentiste la necesidad de tenerlo? ¿En algún momento? Y el O sea Lo que pasa es que ya Te creaste con la ausencia Exacto Yo nunca Entendés Nací Ya él ya no estaba Casi Porque yo Se murió a los once meses Yo tenía once meses Entonces nunca pude No, no sentiste Claro Pero bueno Mis hermanos siempre ¿Y qué te cuentan de tu papá? ¿Qué te cuentan? Y era así Una personalidad como yo Muy extrovertida Sí, sí Tenía Él era ingeniero también Ah, también era ingeniero También Le encantaba contar chistes Así Así que esto viene como Es como algo hereditario lo tuyo Sí, sí, escribe poesía Yo también hago poesía O sea, tenemos muchas cosas Que nos unen Digamos en común Pero Pero bueno No lo conocí Y me di a dos metros también También alto como vos Bueno ¿Tus hermanos también son altos? Sí, sí Mi hermano también Dos metros Mi hermano un 80 O sea, somos todos unos palos largos Así Mirá Y tu beta actoral también se presentaba ahí en el parroquial En los actos En las fiestitas del colegio Sí, sí Algún O más en las reuniones de barrio Digamos De los amigos del barrio Más era en el barrio Sí, en la escuela era eso Que sentaban al último a contar chistes Y nos matábamos de risa entre los compañeros Pero creo que en el barrio Es donde Es donde más payaseábamos Ya ahí hacíamos videos Bromeábamos Los de mi barrio, sí Ha sido Mis compañeros de la facultad también Peluca De la que encontraba Me la ponía y hacía algo, ¿entendés? Desde chico, sí Muy imitador Me encantaba hacer esas cosas Si tuvieras que elegir una Una etapa estudiantil La de la Primaria, secundaria o universitaria ¿Dónde disfrutaste más? En la universitaria En la universitaria Sí, sí ¿Por qué? Porque los dijiste Los mejores amigos, ¿por qué? Sí Tengo muy buenos amigos en la facultad Fue cuando hice mi primer grupo de amigos Así, bien sólido Y en la facultad no es ya más independiente Es donde he hecho la mayor cantidad de viajes Digamos, he viajado muchísimo como estudiante Tenía esa posibilidad Así que, sí Ha sido mi mejor época, digo yo La de Universidad ¿Y los amigos del secundario también se siguen viendo? Los amigos del secundario tengo muy pocos Tengo dos Uno Muy poquitos Tengo más de la primaria Ajá Tengo más amigos de la primaria que frecuento más Y de la secundaria, la verdad que Uno solo, podría decir Bien Sí No, 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 no fue Mi secundaria fue buena, pero No tenía compañeros, amigos en la secundaria ¿En el parroquial? No No, no, la secundaria la hice en la escuela enología ¿En enología? En enología, sí Sí, me costó ahí Me odiaron mis compañeros Porque era un ñoño Era el abanderado Mejores notas Y qué sé yo No, no No congeniabas mucho con mis compañeros Bueno, vamos a ver Creo que tenemos algunos videitos para vos Algunos saluditos Vamos a comenzar con el primero A ver Vamos Hola Querido hijo ¿Cómo te va, chiquito? ¿Qué estás haciendo en la televisión? Sos un torbellino Una locura Va, viene, va, viene Me enojo cuando me hacen esos videitos caseros Cuando estoy descuidada No me gusta Pero bueno, ya te he perdonado Lo que no quiero que me lo vuelvas a hacer Te quiero felicitar Porque Te entrevistan Aquí, allá Y Quiero decirte que Te voy a extrañar un montón Ya en Cinco días Te estás yendo Y durante un año Vivo de tus mensajes De tus videos De tus saludos Pero Aunque estés lejos Estoy feliz De que Estés bien De que Marchen tus cosas Bueno Sé que Siempre tú Lo que más quisiste hacer Desde que Tenías 12, 13 años Era teatro Ser locutor Pero Nosotros te incentivamos A que Estudiaras Estudiaras Ingeniería Y Bueno Sé que tu cable a tienda Es La actuación Que la haces muy bien Y Sé que tenés planeado Para el año que viene Hacer un show Que tengas éxito En todas las cosas que haces Y decirte que te quiero mucho Y Que me gusta verte En las dos áreas Me gusta Verte En el área de ingeniero Que Tratas con Empresas O Trabajos O Investigaciones O proyectos Y Ver tu cable a tienda Que son Los videos Del yarco Y la verdad Que son un yarco Te quiero un montón Bueno Chao Chao Chiquito Bueno Ay no lo puedo creer Qué Qué emoción La mamá No puedo creer Que mi mamá Ya ha hecho su video O sea La he dejado A hacer unas compras Antes de venir para acá Y la vieja zorra No me ha dicho nada Mamá Te voy a agarrar Cuando llegue a la casa Bueno Emociona Ver la vida Sí Se van a correr unas lágrimas Te quiero mucho Mami No sé si estás Si estás viendo Pero Este Bueno La compañera fiel La que te apoya Permanentemente en todo Sí Mi vieja siempre Desde chico ¿Siempre? Sí Sí Siempre Siempre me ha tirado Para adelante A que haga lo que yo quiera A que Nada Aunque a ella no le guste Ella me dijo Aunque te vayas a Alemania Y me cueste Y me duela en el alma Porque te me vas Porque yo soy el más chico Claro Y cuando yo me fui Bueno Se quedaron ya solos El más chico Y el regalón El regalón Sí Entonces Igual nada Eso es una buena madre ¿Viste? Como bueno Vamos Claro Vaya Sea feliz Haga su vida Aunque sufra Ella te deja abrir las alas Porque es tu futuro Sí 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 Bueno Este Bueno Una emoción Me imagino Sí Es de hablar Es de hablar De participar De participar en los medios O alguna parte del mundo Que me saludabas Que me saludabas como Moria De que Moria De que Moria lo vea O sea Como Conseguí la peluquera La peluquera de Moria Para hacerle llegar el video Claro Y la peluquera me habló Ajá Fue buenísimo ¿Entendés? Y que Moria me diga Que era muy buena la actuación La voz Ajá Te mandó un video Moria No Me mandó un audio Me ha mandado dos audios Ajá De lo que va La verdad Una genia La amo La amo Qué grande ¿No? Y sí Imagínate Que te hable Para decirte Que está bueno Lo que hacés O sea Nada Lo chocho Bueno Veníamos De tu Ya vamos a escuchar Porque hay más videos Este Veníamos de tu etapa De secundario Saliste de la escuela De enología Sí Y cómo se dio Esa beta de ingeniero Cómo se te dio Por estudiar ingeniería Y mucho por la escuela De enología En realidad Ahí hay como Nada Matamos pollo En la escuela Imagínate Maté un pollo En octavo grado ¿En qué escuela Hacen eso? Hacíamos vino Y todo lo que hace La escuela de enología Entonces De ahí digamos Que tenía esa rama De que quería hacer Algo con alimentos Ajá Y estaba ahí Entre licenciado Entre ingeniero Algo que tenga que ver Con alimento Aparte me gustaba mucho comer Ajá Y bueno Y me metí En ingeniería en alimentos Decidí por eso Meterme ahí No entendía ni qué se trataba No sabía si iba a ser Nutricionista Chef o qué Pero yo quería ser Ingeniería en alimentos Ingeniería en alimentos Ajá Y me terminó Me terminó convenciendo La carrera Y hoy por hoy me gusta Digamos Te gusta Sí La ingeniería tiene mucho Tiene mucha Digo Beta laboral Tiene mucha posibilidad laboral Sí Todas las ingenierías Viste No es una ingeniería informática Que hoy por hoy Tiene en todos lados Pero Sí Siempre una ingeniería Tiene salida En algún lado Bueno Bueno Vamos a ir a una pausa Bueno ¿Te parece? Y luego seguimos Con más Mauricio Nozica Por Canal 35.1 Ya volvemos Valero ¡Gracias! Gracias.